Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste Ella entró a mi vida, no te mentieron Llegó a la casa justo en el momento de tu despedida No la esperaba, sin preguntar abrió la puerta Y entró en mi alma, se aprovechó de mi tristeza De mi nostalgia y hoy me acompaña Si te dijeron que está conmigo a cada instante A todas horas no te mintieron Pues como sombra me persigue, no me deja a solas Te conocía, sabía todo fuiste tú quien le contaste Y al verme solo, no dudó en aprovecharse Vino a buscarme Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti, si te dejé de pensar Y me sigue, me lleva hasta el cuarto Y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama y siento su respiración Que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor Luego la veo sonreír, creo que se burla de mí Y se acerca y me dice al oído Que me olvide de ti Y se sienta en la mesa y me acompaña en el café Y contempla en silencio tu retrato en la pared Luego pregunta por ti, si te dejé de pensar Y me sigue, me lleva hasta el cuarto Y me dice que tengo que olvidar Y se mete en la cama y siento su respiración Que recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor Y hoy que te encuentro Y me confiesas que me quieres Y aún me extrañas Y aún me extrañas Y me preguntas quién es esa Que hoy me acompaña Tú la conoces Ella es La soledad La soledad La soledad La soledad Gracias por ver el video